hola amigos de youtube les saluda su amiga silvana con el nuevo vídeo de mi orquídea este es un dendrobium marmeliano esta es la primera floración que ella está dando pues está muy bonita la compre muy pequeña pues ya creció bastante está en un canasto de aquí de maderita como verán la floración no terminó de desarrollarse pues los vientos tan fuertes que hubieron y el frío pues se lo mermo un poco pero por lo menos me dio a conocer sus flores que es la primera vez que florece muy contenta con ella por lo menos sé de qué colores bueno te gustó la y lo contrario pues comenta los saldos gracias por ver el vídeo